Hoy tú te mereces todo Señor Si tu palabra que Tú muriste Señor Diste tu vida por los que estaban muertos Para ahora Para que ahora de ahora en adelante Aquellos que estaban muertos Vivamos para ti Señor Tomaste condición de hombre Y más aún te hiciste siervo de los hombres Menospreciado Sin parecer en ti Señor Sin cosa alguna atractiva Y te hiciste Señor esclavo Hasta la muerte Y muerte de cruz Pero gracias a eso Señor amado El día de hoy tenemos Todos los que estamos aquí Toda la humanidad una oportunidad y una esperanza Por tu amor Por tu sacrificio Por lo que tú hiciste Por eso Señor Hoy reconocemos que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos Y que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra Y que toda lengua confiese que tú eres el Señor Para tu gloria En el nombre de Jesús Que sea toda la gloria para ti Señor Jesús Jesús Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de sí mismo Tomó La semejanza de hombre Siendo el puro y sin mancha Entre nosotros Vidió Y a sí mismo se humilló Tomando forma de ciervo Hasta su vida Hasta su vida entregar Y en una cruz terminar Jesús Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de sí mismo Tomó La semejanza de hombre La semejanza de hombre Siendo el puro y sin mancha Entre nosotros Vivió Y a sí mismo se humilló Tomando forma de ciervo Hasta su vida entregar Y en una cruz terminar Mas Dios A lo sumo le exaltó Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Tú eres el Señor Jesús Tú eres el único digno De toda la gloria Y toda la honra Y toda la alabanza Jesús Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de sí mismo Tomó La semejanza de hombre Siendo el puro y sin mancha Entre nosotros Entre nosotros vivió Y a sí mismo se humilló Tomando forma de ciervo Hasta su vida entregar Y en una cruz Y en una cruz terminar Y en una cruz Mas Dios A lo sumo le exaltó Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad Toda rodilla se doble Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese Y toda lengua confiese Que Jesús Es el Señor Es el Señor Mas Dios A lo sumo le exaltó Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese Que Jesús Es el Señor Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese Que Jesús Es el Señor Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese Que Jesús Es el Señor Vamos a entonar una vez más este canto Entonándolo con el entendimiento Comprendiendo que fue Jesús Por su humillación Por esa preciosa humillación Que nos enriqueció Que nos enriqueció a nosotros Por lo cual Él es el único digno De ser alabado Y glorificado Por los siglos de los siglos palabras Jesús Jesús Señor Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de sí mismo Tomó La semejanza En la confianza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar, Jesús, Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despejó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¡Aleluya!